¡KONNICHIWO! ¡UNKIDESUKAAA! Ahorita vamos a grabar unas entrevistas incómodas con Fernando Alonso, Richardo, Hartley Van a estar, hice unas preguntas que los van a poner en jaque que estoy seguro seguro que nadie les ha preguntado nunca en una entrevista, entonces se va a poner bueno este pedo Muy bien, mi queridísima bandera, estamos aquí con Brandon Hartley Ok, estamos con Anil Richardo De nuevo que nada te quiero felicitar por la trayectoria que tuviste en Formula 1 Eres una leyenda, vaya es un honor estar aquí contigo Ahí te van las preguntas, van a ser un poco diferentes, pero las que te van a hacer normalmente ¿Cómo estás, hombre? Muy bien Te voy a hacer algunas preguntas, quizás no es tan común No estoy diciendo nada, pero no te preocupes El mejor amigo del F1, del GRID ¿Quién es tu mejor amigo del GRID? Probablemente Daniel, él fue en uno de mis grupos Él dijo la misma cosa Ah, bien Voy a decirle a Brendan Hartley He conocido a él por mucho tiempo He conocido a él por mucho tiempo He conocido a él por mucho tiempo He conocido a él por su margen Oh, ¿verdad? Así que si no le digo a Brendan Es un poco unfair Ok, eso es bueno Ah, eso es lindo Voy a hacer mi compañero, Mustafa Lo peor enemigo del GRID Lo peor enemigo del GRID Ah, ¿y está? Ah, nappa La rasecar Ah, la rasecar ¡Ah, es bien! Es bien Eso es bien Peor enemigo del GRID Magnuson Lo que veo de Magnus en Caneberson, en mi vida. Me gusta, es lo único que ha dicho, ¿eh? Bien. Mejor momento de tu carrera. Los dos campeonatos del mundo. ¿Qué es el momento de Jokabir? Veniendo a la montaña con Porsche y a mi. Estoy estando en la parte superior del Balboa. Eso debería ser especial. Monaco, 2018. Lo peor momento de tu carrera. Monaco, 2016. Lo peor momento de tu carrera. Lo que pasa es que me miras, pero me miras en los momentos, tienes que tenerlos positivos. Me gusta. No, no, no. 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 Lo peor momento de tu carrera. Peor momento de tu carrera. Peor momento de los accidentes. Sobre todo cuando te pierdes una carrera o un premio que viene después. Así que yo diría Australia 2016. ¿Prefieres correr en piso mojado o seco? Seco. Dry. It's where you go faster, so dry. You leave the wet for the other. Yeah. I mean, yeah. Wet's cool, but if it's one choice, dry. All right. At what age did you lose your routine? That's all of it. Oh, what age did I lose, man? No me acuerdo. I couldn't check the implant. Hefe, wey. No, I'm 29 still. I haven't. I haven't. If any girl is interested in helping me with that issue, you're more than welcome. My wife is this nigga. He would think it was her at least. Favorite movie? Um, Dumb and Dumb. Oh, that's nice. Favorite movie? I usually like movies. Whenever I see a movie, I like it. So, I usually like movies. Favorite movie? I'm not sure actually. I used to read Snatch. Okay. Okay, Snatch. Many times, the tacos, Salsa Verde or Salsa Roja? Salsa Verde. Carajo, bien. Have you been to Mexico? Have you tried tacos? Oh, yeah. Green sauce or red sauce? Green sauce. Green sauce. Have you been to Mexico, right? So, tacos, you know tacos? Green salsa or red salsa? Which is the spicier one? Both could be spicy. Green. Good stuff. Salsa Verde. Girls, blonde or brunette? All of them. We knew he was going to say that. We knew you were going to say that. No, when I was young, I prefer brunettes. Okay. But, a pretty girl is a pretty girl. So, I don't... I'm not... Now, that's a quote. Blonde or brunette? My wife is blonde. So, blonde. Let's take it blonde. Las mujeres te gustan blonde or brunette? Blonde. Las dos. Since we're in Japan, I would like to know which Pokemon would you be? Oh, Charizard. Charizard. Charizard is the same thing. That's amazing. Yes, you guys are truly best friends. Ninguno. The truth is, I don't know anyone. No, no... To the shit Pokemon. Yes, I don't have much knowledge. I know that people are looking for it, but I don't know anymore. What song favorite at the moment? At the moment? Well... I'm a friend and I really like David Wisbald. None in particular? All of them. Now they have a new one. I'm going to ask you for forgiveness. And I'm sure this one. But why? Eh... What a bad joke. Excuse me. Favorite song? If you have a bad... I mean... Tool? I don't know. Tool? Yeah, okay, okay. I know that's a tough one. I know that's a tough one. I'm sorry. Currently... Favorite song? Oh... It's an Australian guy, Golden Vessel. He's the artist. And the song is called Hesitate. It's quite slow, but it's good. Chill. Chill, yeah. Okay. You're going to listen to that because I don't know it, but... Very good. Very good. What car do you drive? Like, what's your car? Your... At the moment... I have Monaco, it's Aston Martin Vantage. B12. Sounds good. And my other car is a... A Raptor. Ford Raptor. Great combo, eh? I like big cars. Good combo. Good combo. What car do you drive? On the Civic Type R. Oh! Unen. And also a GT2 RS. Oh! That's nice. That's nice. Now I have a Renault. What? A Renault called Carios. That's surprising because many would imagine that they have a Ferrari or something. I have it too, but I have the garage. I don't use it normally. That's the little toy. Yes. How about that? Renault? For a friend. I like it. I like it. Wow! Growing up, I loved the F40. Oh! Yeah? Really? Ha 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 ha! Acaba esto! Okay, it's not my favorite car, but I just... The older one becomes the one when I was a really little kid. I used to love the F40. The 90s like that. Yeah, exactly. I think it was the 80s. Yeah, yeah. I like that! Seguramente el Ferrari Ento, que era de los años 2000, un coche que yo era adolescente y supongo que te queda la memoria de un supercoche, sí. Salmon o tuna? No, pero eso es un examen muy claro. Salmon. Si es rojo, tuna. Si es grito, salmon. Comida favorita? Comida favorita? Pues mira, ya que estamos en Japón y hay bastante sushi, voy a decir sushi. Sushi. Me gusta más? no por McDonald's no no a proper honestly i love Japanese food but i'm not saying it just because I really love Japanese food and it's healthy too yeah sushi, or i mean a combination i know culos tacos aww actually tacos are good everybody alright let's say two tacos and ribs beef ribs so Austin and Mexico are perfect for me i just want to tell you something vas a ganar el corazón de México la gente ya te ama, pero después de estar en tacos mexicanos también si, si, si cuando vas a México, vamos a partir vamos a partir ahora la última pregunta favorito de la historia Dillon Hart, Nascar bien, bien, bien y el piloto favorito de México de siempre, de Pertuccino muy bien y la última quien es tu favorito de la historia ya que este no, tu tienes que tenerla te ame me siento feliz de la misma me siento bien me siento la misma yo soy mi favorito ¡Pum! bueno Hartley, muchas gracias has un gran un ancho bien, gracias gracias pues Daniel, muchas gracias 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 vemos en México gracias por el Aston Martin lab también se ve en México tequila tequila y fiesta Fernando gracias por tu tiempo, mi hermano un placer y nos vemos en México, ¿no? wow que si se la firma detallazo cuídate mucho suerte el fin de semana eso es todo un saludo